Y sigue en eso Activo 24-7 Ayuda a mi padre Ay Santa Ruby Dentro de tu casa Ojo si ahora Tuve que luchar en mi juventud Ayuda a mi padre Que así como tú Ayuda a mi padre Así como tú Ayuda a mi padre Ay 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 Dios mío caramba Por favor te pido Ay Dios mío caramba Por favor te pido Ayuda a mi padre Que no lo eche al olvido Ayuda a mi padre No lo eche al olvido No lo eche al olvido Ayuda a mi padre Ay Sua Al acejo En esta ocasión Un dale que dale Subiendo Next song Next song El espectáculo Rami Ay Ey Ey Música POPIBA 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 Oche, oche, oche Y no el que sea dominicano Bailando el talent que dale con nosotros ¡Adiós! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 声 similar Dale, dale 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 Culla-íto 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 Hey, yo, what the fuck? Dale, Billy, dale, Billy, dale, Billy A la gente, Billy, vamos, Billy ¡Gami! ¡Opa, opa, opa! ¡Gami, yo! ¿Estás listo? ¡Cuidado amigos! ¡Lo vien de Tancaro! ¡Rabí! ¡Suba! ¡Suba! ¡Oja! ¡Suba! Dale que dale, dale que dale